Bueno, estamos en vivo en la redacción del correo de firmar con dos invitados muy especiales, dos conocidos del básquet de nuestra ciudad, que hoy van a hacer su presentación en la Liga Provincial de Básquet. Así que, bueno, saludo a Alexandro Fermani de Argentino. ¿Cómo andás? Todo bien. Los saludo a Octavio, también Lager. ¿Cómo andás bien, Octavio? Hola, más. Todo bien. Bueno, me imagino que expectantes, contentos por este debut que van a tener hoy. Vamos a primero hablar con Ale, que van a jugar de local ante Oriente Sunchales. ¿Qué expectativas tienen este debut de este nuevo torneo, luego de que estuvo suspendido un año por la pandemia? Me imagino muchas ansias de jugar en otro nivel, ¿no? Sí, sí. Como vos decís, venimos con mucha expectativa, con mucha ansiedad. Los últimos torneos provinciales tuvimos la suerte de hacer unos buenos certámenes. Así que, ahora vamos con la misma idea. Así que, viendo a ver cómo se va dando con el partido de hoy y esperándolo de la mejor manera. Bueno, Octavio, vos también viniste para firmar en 2019. Empezaste a jugar también el certamen de la Provincial, que después se truncó por la venida de la pandemia. Y bueno, también firmando por Argentinos, habían hecho una gran liga provincial esa temporada. Sí, la verdad que sí quedó como esa pica, por saber qué hubiera pasado. La verdad que tuvimos buena liga. Creo que los dos equipos de firmar quedaron entre los cuatro mejores de la provincia, de la fase regular. Y bueno, lamentablemente se cortó y no se pudo ver qué pasa. Pero bueno, esto vendría a ser como una revancha para los dos. Bueno, ¿y cómo están? Para el partido de hoy, en horas viajarán a Santa Fe. ¿Cómo está firmar y qué saben de gimnasia? Bien, estamos bien, nos preparamos bien. A veces se complica un poquito por los entrenamientos, que los chicos viajan de afuera. Y hay veces que se dificulta en estar todos juntos. Pero yo creo que llegamos bien, cerramos bien la ganadense. Así que bueno, estamos preparados para afrontar el partido y después pensar en el domingo que empiezan los playoffs. Bueno, Ale, en el caso de Argentino, bueno, ustedes llegan el otro día, bueno, aseguraron el uno, con Ciudad, pero con, por ahí, no digo bajas, pero bueno, en tu caso también tuviste una lesión, Gastón Fogolín también. ¿Cómo llegan? Sí, llegamos bien, bien, llegamos bien. Llegamos con buen rodaje, en la venadense tuvimos la suerte, o no, de ir de menor a mayor, tocando picos altos en los últimos partidos, tratando de mantenerlo en el tiempo y gracias a eso pudimos conservar el uno. Así que ahora vamos a apuntar sin perder de vista la venadense, nos vamos a enfocar directamente también en el torneo provincial, que es muy importante. Como es la primera fecha, de local no se puede perder, así que llegamos, yo creo que llegamos bien. Gastón tuvo una lesión leve, lo mío relativamente también es leve para lo que podía haber sido, así que yo creo que esta noche con un buen vendaje voy a poder jugar. ¿Qué saben de los rivales de la liga que le tocó a Argentino? De unión de Sunchale, por lo que estuvimos viendo, que Diego nos comentó que es el asistente técnico, los videos que estuvo viendo, tienen un juego perimetral bastante intenso, sobre todo en defensa, y hay un chico que jugó acá en el club firmado, de apellido Cipollati, que es el que más iniciativa toma en la parte ofensiva. Así que bueno, yo creo que pasando los primeros minutos del juego, ya con la experiencia que tiene Diego y Mario, en la conducción técnica, ya nos van a dar algunos tips para ponernos en órbita, y saber a qué jugadores tenemos que defender y a qué otros jugadores podemos soltar un poquito más. Es importante la incorporación de Diego Cordera como ayudante técnico de Mario, ¿no? Sí, sí, todo suma, todo suma de todo punto de vista, por ahí Mario hay momentos que están tan enfocados en el juego, en el vértigo del juego, que se involucra tanto que por ahí no puede ver algunas cosas, entonces es bueno siempre tener el respaldo de un asistente técnico para que te vaya dando algunos tips. Bien, bueno Octavio, ¿ustedes qué saben? ¿Sabés algo de gimnasia? ¿Estuviste viendo? ¿De los otros rivales? Yo lo conozco porque jugué en 2018, jugué en Santa Fe y los enfrenté varias veces, y bueno, hizo por el trabajo de scouting que hizo Juan y el cuerpo técnico, la verdad que bueno, terminamos de conocerlo mejor, hay un par de jugadores que no enfrenté, que no conocía y la misma situación que los chicos, pero bueno, un rival que viene bien, en el año no perdieron, viene el 23-0 y bueno, tendremos que ir a intentar cortar el limito. Bueno, bajando un poco al certamen regional, pegaron el zarpazo y agarraron ese cuarto puesto que estaban buscando hace tiempo y van a tener la ventaja en la localidad con Sporma a partir del domingo. Viene la Liga Provincial, van a tener que dosificar un poco esfuerzos porque se vienen los play-offs, que es importante, que es para lo que trabajaron todo el año, pero también el comienzo del torneo provincial, ¿no? Sí, ni hablar, no hay que dejar de lado nada, hay que apuntar alto en las dos competencias y bueno, es un poco más cansador, pero bueno, ahora llegaron dos chicos más, llevó Seba, Molina, Cano, llevó Leite, Leonet y bueno, está por llegar Mateo, así que bueno, yo creo que vamos a estar bien para afrontar las dos competencias, como te digo, capaz que va a ser un poco más cansador para los que estamos en las dos, pero bueno, nada, estamos entrenando bien, yo creo que también fuimos de menor a mayor, fuimos conociéndonos y bueno, pese a las dificultades para entrenar y demás, creo que cerramos bien la fase regular. Bueno, Ale, ustedes ni hablar de la fase regular porque desde que volvió la pandemia no perdieron por el certamen local, encima le arrebataron a Olimpia ese primer puesto que parecía que lo tenía fijo. Sí, que nos dio una gran mano del Club Ciudad. Nos dio una gran mano de Ciudad, así que bueno, me imagino que ahora encarar los play-offs y hasta un posible cruce en semifinales si se dan algunos resultados, ¿no? Sí, sí, siempre es bueno jugar con el clásico rival de tu ciudad, se vivió en la vuelta de la pandemia, el primer clásico fue una fiesta, así que bueno, esperemos, ojalá en la semifinal otra vez tengamos la suerte de enfrentarnos porque es muy lindo, son espectáculos muy lindos para la gente y para nosotros como jugadores también. Bien, Octavio, está bien, primero Spurman paso a paso, Spurman es difícil, pero puede ser argentino. Sí, ni hablar, pero como decís, paso a paso. Sí, la verdad que sí, pero bueno, nada, como decís, paso a paso, primero pensar en Spurman que bueno, es un rival difícil, tiene jugadores de tremenda categoría y bueno, si se da el clásico sería también hermoso porque como se viven los clásicos acá en la ciudad es algo genial y es bueno para los dos clubes y siempre para los jugadores es muy lindo jugarlo y como dice Alex, vivir la fiesta que se vive, así que bueno, si se da, sería muy bueno. Bueno, chicos, les agradezco por la visita, que tengan suerte esta noche en el debut, que les vaya bien y bueno, ya volveremos a hablar seguramente. Dale, muchísimas gracias. Gracias Octavio y gracias Alex. Gracias, gracias.